Bueno, y para empezar les voy a hablar de lo que no es inbound marketing, sino de su opuesto, el outbound marketing. Y es el marketing tradicional, el marketing intrusivo, el marketing que es invasivo, ese marketing que a la gran mayoría de las personas nos molesta, de hecho genera contaminación visual y en algunos casos no es tan efectivo. Por ejemplo, esta es una foto en Nueva York y de verdad cuesta trabajo que alguno de estos anuncios sea relevante para nosotros por tanta saturación. Pero eso no solamente pasa en el ámbito digital, perdón, en el ámbito tradicional, también pasa en el digital. ¿Cuántos no hemos entrado a sitios que están súper saturados de banners? Tanto que cuesta trabajo leer el contenido por esta saturación de publicidad. Pero también los medios tradicionales como la televisión, donde estamos viendo muy a gusto nuestro programa, nuestra serie, nuestro noticiero y nos interrumpen con un espacio publicitario, con publicidad que nosotros no pedimos y con publicidad que no está diseñada para nosotros. También pasa en los medios digitales, si nosotros queremos ver un tutorial, una predicación en YouTube, nos van a interrumpir con un video. Tiene la ventaja de que si no te gusta esa publicidad la puedes saltar, eso no se puede hacer en televisión, pero tiene esa ventaja de que si pasan unos segundos y no te gustó la publicidad las saltas sin ningún problema. Pero así como en la radio también estábamos escuchando nuestras canciones, nuestro programa, nuestro locutor, nuestro noticiero y nos metían comerciales, también en lo digital pasa con Spotify, que cuando estás en la versión gratuita, cada X número de canciones te mete en publicidad, ya sea de ellos o de las empresas que se anuncian con ellos. Y es que el outbound marketing es así, es un marketing que persigue a los clientes, que es intrusivo, que es molesto, y en cambio el inbound marketing no. El inbound marketing es un marketing que atrae. Bueno, ¿quiénes crearon este concepto, esta metodología? Bueno, fueron Dharmesh Shah y Brian Halligan, ellos son los fundadores de Hotspot, es una empresa que se dedica a inbound marketing y son los creadores de este concepto. De hecho, bueno, la metodología puede usar, puede usarse en cualquier empresa, en cualquier marca, no solamente tienes que contratar su software para hacer esta metodología, lo importante es aplicarla. El inbound marketing está puesta sobre cinco pilares clave, estos pilares son la atracción, la conversión, la automatización, la fidelización y la analítica. Y sobre esos cinco pilares está fundamentada esta metodología y a continuación vamos a ver el primer pilar, que es el de atracción de tráfico. Bueno, al igual que en un negocio tradicional, en el que tenemos un local, necesitamos colocar ese local en un lugar donde tenga tráfico, en un lugar donde visite gente, porque si nuestro local está escondido allá en el cerro, en un lugar donde nadie visita, pues nadie va a visitar nuestra tienda. Cuando lo trasladamos al ámbito digital, nadie va a visitar nuestra web si no propiciamos ese tráfico. Para propiciar ese tráfico necesitamos medios, los principales medios del inbound marketing son el marketing de contenido. ¿Qué es el marketing de contenido? Todo contenido que generamos. Videos, puede ser videos en YouTube o en cualquier otra red social, también puede ser e-books, post en nuestro blog, pueden ser white papers, pueden ser infografías, pueden ser podcasts, cualquier tipo de contenido que nosotros generemos que aporte valor. Esto es muy importante en el inbound marketing. Tiene que aportar valor, le tiene que dejar algo al usuario. De hecho, muchas veces el inbound marketing es usado para promover incluso hasta la competencia. Me ha tocado descargar manuales donde te dice cómo hacer algo, en el cual no solamente te dice, usa nuestro servicio, sino también puedes usar el servicio de la competencia, porque lo importante no es vender directamente, sino aportar valor al usuario, aportarle algo que le deje aprendizaje. Por medio del social media podemos distribuir todo ese contenido que generamos. Podemos generar mucho más tráfico. Y el SEO, el SEO es la optimización en motores de búsqueda. Prácticamente es que nos encuentran en Google. Optimizar nuestro sitio web para poder ser encontrados en Google. Publicidad de buscadores, que también se le denomina SEM, es lo mismo que el SEO, solamente que pagado. Inbound marketing no está peleado con el off-bound marketing. Pueden trabajar en conjunto, como en este caso, pero lo más importante es no ser intrusivos. El SEM tiene la ventaja de que si yo busco reparación de lavadores en Montemorelos, me puedas aparecer anuncios de personas que hacen reparación de lavadores, porque yo estoy buscando eso, o sea, no es una publicidad que yo no pedí. Yo estoy buscando eso y me aparece esa publicidad. Esa es la diferencia de aplicar el SEM dentro de la metodología inbound marketing. También podemos hacer cosas offline, como por ejemplo las relaciones públicas. Podemos pedirle a gente que nos ligue en sus sitios, para que de sus sitios se pasen al nuestro. O podemos hacer eventos. Podemos hacer un evento, un seminario, y en ese seminario hablar acerca de nuestro sitio, dar volantes en ese evento, de tal manera que generemos tráfico. Aquí, en el inbound marketing, lo importante es la creatividad y ver la manera de cómo llevar el tráfico hacia nuestra página web. El segundo pilar es la conversión. ¿Cómo podemos generar conversión? Ya traemos tráfico a nuestro sitio web. Se convierte en... Hay que convertirlo de un desconocido, de una persona que no sé quién es, de un visitante a un conocido, o una persona que tenga nombre, apellido, edad, fecha de cumpleaños. ¿Cómo consigo esos datos? Eso es muy importante en el inbound marketing para generar nuestra propia base de datos. La manera de cómo conseguimos esos datos es por medio de call to actions, formularios. Entonces, esos formularios, cuando nosotros les damos algo, por ejemplo, les vamos a dar un e-book, les vamos a dar un curso, les vamos a dar contenido, nosotros les pedimos que nos den sus datos. No necesariamente tienen que ser muchos datos. Por ejemplo, a veces, si nosotros los vamos a suscribir a un newsletter, solamente les pedimos su correo electrónico y conforme va iniciando la conversación con ellos, les podemos ir pidiendo más datos en el futuro. Entre más datos de ellos tengamos, mejor. Para así saber más acerca de ellos e irles aportando valor poco a poco. Otra parte, el tercer pilar sumamente fundamental en el inbound marketing, es el marketing automation o la automatización del marketing. Esto consiste en automatizar muchos procesos para ahorrarnos tiempo. Si nosotros invertimos el menor tiempo posible, vamos a poder pensar en otras cosas, porque muchos procesos pueden ser automatizados. El asunto con esto es hacer que nuestros usuarios se enamoren de un robot, pero que ellos no sepan que se están enamorando de un robot. Esto lo podemos hacer mediante la personalización, haciendo que nuestras personas crean que nosotros somos los que estamos escribiendo cada uno de los mensajes que les estamos enviando, de tal manera que ellos no noten que es una automatización. Las personas tienden a perder interés cuando se dan cuenta que son cosas automatizadas, pero si nosotros lo hacemos sumamente personalizado y lo hacemos que se sienta que va dirigido hacia ellos, entonces no van a sentir que es un robot, que es una automatización y se van a sentir a gusto con el servicio que les están dando. Esto se hace teniendo un manejador de contactos, creando los formularios, teniendo plantillas de los correos electrónicos que les enviamos, teniendo todos los mensajes y esto los vamos a poner en un flujo. En ese flujo se van a poner los mensajes y los disparadores. ¿En qué momento se va a disparar este mensaje? Un flujo muy sencillo, que es, bueno, yo le envié la invitación, no la recibió, después hace un tiempo, le mando un recordatorio, no la abrió, no hay ninguna respuesta, ahí termina el flujo, pero si declinó, entonces me espero un rato y después le mando un recordatorio para después, dependiendo de lo que me diga, enviarle una respuesta. Pero si él lo acepta, más o menos es el mismo flujo, después le mando un recordatorio antes del día y después una respuesta. Tal vez se sientan familiarizados con este flujo y yo creo que lo que les voy a decir tal vez los va a decepcionar un poco, pero la gran mayoría de ustedes recibieron marketing de automatización al momento de inscribirse en este evento. Yo sé, los voy a decepcionar, pero los correos que recibieron fueron automatizados. Ustedes, cuando se registraron a este evento en la landing page, ustedes dejaron su correo electrónico, su teléfono, su nombre, su apellido, inmediatamente recibieron un correo que habíamos recibido sus datos y que faltaban dos pasos para inscribirse. Si pasaba el tiempo, unos días, y no se había recibido el pago, ustedes recibían un correo electrónico recordándoles que nada más faltaban dos pasos para terminar su registro y faltando unos días recibieron otro correo electrónico en el cual les recordaba del evento y les enviaba un programa. Si también checaron su correo electrónico esta mañana, recibieron un correo electrónico donde les recordaba acerca del evento y todo este flujo fue automatizado. También, si en algún momento recibimos su pago, recibieron un mensaje de respuesta, que todos estos mensajes parecían que los estábamos escribiendo nosotros, el equipo, pero en realidad todo fue parte de un flujo de una automatización. Yo sé, tal vez les decepciona un poquito esto porque ustedes recibieron correos personalizados donde les decía hola, su nombre y de una manera muy cariñosa les decíamos toda la información acerca de este evento. Así es como funciona la automatización del marketing. El marketing tradicional se enfoca solamente hasta la venta. En el inbound marketing esto no es así. No se enfoca solamente en vender, sino se enfoca en fidelizar, en convertir a esos clientes en promotores de la marca. De tal manera que, aunque se haya efectuado la venta, los podamos deleitar les podamos seguir atendiendo para que siga habiendo recurrencia y ellos puedan seguir siendo nuestros clientes y además de que hablen bien acerca de nuestra marca. Todo este proceso, todos estos pasos de atraer, convertir, cerrar y fidelizar son parte de la metodología. En cada una de las etapas hay ciertas estrategias, ciertas acciones que vamos a hacer, pero para fidelizar podemos hacer uso del social media, podemos, por ejemplo, darles un mensaje por Twitter, Facebook, cuando cumplen años, diciéndoles felicidades, haciéndoles ver que nosotros nos acordamos de ellos y esto puede ser mediante automatización del marketing. También les podemos dar promociones exclusivas, descuentos, cupones, a estas personas que ya confiaron en nosotros y ya se convirtieron en clientes. El quinto pilar sumamente fundamental es la analítica, en el cual medimos cada una de estas etapas, cada una de estas acciones que estamos teniendo y viendo qué tan efectivos son, qué tanto tráfico atrajimos, qué tanto de ese tráfico se convirtió en leads, en prospectos, qué tanto de esos prospectos se convirtieron en clientes, cuántos de esos clientes volvieron a comprar, cuánto tiempo tardó para que hubiera esa compra. Para todo esto tenemos que medir y tenemos que tomar decisiones si en alguna de estas etapas hay brincos muy grandes, siempre, siempre, siempre de una etapa a otra va a haber menos gente, pero lo importante es que los brincos no sean tan grandes, es decir, si nosotros estamos teniendo muchas visitas, estamos teniendo muchos prospectos y pocas ventas, tenemos que tomar una decisión, algo está fallando ahí, entonces tenemos que revisar y actuar y tomar decisiones. Bueno, hasta aquí les hablé acerca de esta metodología, pero ¿cómo podemos aplicar esta metodología para evangelizar? ¿cómo podemos tener una metodología de Inbound Marketing para compartir acerca de Jesús? Igual, teniendo blogs, teniendo páginas web y generando tráfico, generando contenido, generando videos, e-books, podcasts, generando infografías, compartiéndolas en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, vamos a compartir todo este contenido que generamos en las redes sociales. Si hacemos una infografía acerca de cómo dejar de fumar, hacemos ¿cuántos días? ¿tenemos un programa de cuántos días para dejar de fumar? De cinco días. ¿Qué hacer en cada uno de esos días? Hacer una infografía y subirla a nuestra página web y compartirlo en las redes sociales de tal manera que nosotros podamos aportar valor a las personas y esas personas reciban esa información, les genere ayuda y también ellos lo puedan compartir en sus redes sociales. Tenemos que optimizar nuestros sitios para que los puedan encontrar en Google. esta parte es un poco técnica pero lo importante que tenemos que entender es que hay que hacer una optimización. Si utilizamos por ejemplo WordPress hay plugins que hacen esto de una manera muy sencilla sin tenerlos que preocupar por la parte técnica. Aquí taché la publicidad en buscadores porque requiere dinero. No necesitamos dinero aunque si lo hay adelante es bienvenido. Podemos generar eventos y en esos eventos por ejemplo podemos organizar un evento social donde tengamos un bando de oración y decirle mira está esta libretita déjanos tus datos déjanos tu correo electrónico déjanos tu celular tu nombre tu cumpleaños y nosotros te vamos a agregar a una lista de oración y vamos a estar orando por ti y te vamos a estar mandando información valiosa. Nosotros podemos estar haciendo esto de manera offline después pasar esto a nuestro sistema de base de datos y estarle enviando información constantemente. Les traigo algunos ejemplos de muy buen contenido que he encontrado por ejemplo Escarabajo Binario que tiene su canal en YouTube y no solamente comparte a los jóvenes valor a través a través de su contenido sino que también además él monetiza su canal de manera que no solamente está compartiendo del evangelio también está recibiendo algo a cambio no es tan fácil monetizar hay que juntar mil suscriptores pero si lo hacemos primeramente por el amor de compartir de Jesús de compartir el mensaje si además nos esmeramos podemos ser retribuidos económicamente por esto él está haciendo muy bien las cosas también tiene un blog y en ese blog comparte sus videos también escribe reflexiones y además monetiza su blog pone publicidad que le genera ingresos por el tráfico y la gente que da clic en esa publicidad nosotros tenemos una inmensidad de contenido y muchas personas que necesitan de ese contenido por ejemplo está devoción matutina punto com que es un ministerio de Jesús Padilla y ellos tienen un ministerio muy fuerte donde suben todas las matutinas en audio a YouTube son compartidas por WhatsApp casi estoy seguro que la gran mayoría de los de aquí ha recibido una de estas matutinas vía WhatsApp y también monetizan si se fijan ahí aparece un banner también monetizan su sitio que tiene bastante tráfico y entonces ellos están generando recursos su canal de YouTube también lo monetizan así que aparte de generar contenido que aporta valor reciben dinero a cambio no creo que sea mucho pero a veces esto este dinero que entra ayuda a sostener este ministerio y que nosotros podamos seguir y seguir por ejemplo comprar un mejor micrófono comprar una mejor cámara tener un mejor hosting todo este recurso que nosotros recibimos lo podemos emplear muchas veces el diseño no está muy bien este es el caso de escuelasabatica.cl que no tiene un diseño muy bonito pero en el inbound marketing eso no es fundamental lo fundamental es el contenido y me encanta este sitio porque ellos cuentan con la matutina perdón con la lección en texto en audio en video con comentarios muy completo contenido que aporta valor y ellos constantemente están subiendo ese contenido claro que si pudieran mejorar el diseño se agradecería pero lo importante es el contenido contenido que aporta valor también podemos generar recursos para nosotros mismos los adventistas como es el caso de todoadventista.blogspot.mx que ellos generan mucho recurso que podemos utilizar para evangelizar para hablarles de otras personas para utilizar nuestras sociedades de jóvenes y ellos generan mucho mucho recurso y no solamente recursos para los adventistas también ellos están evangelizando también ellos tienen la parte de creencias y están generando tráfico comparten en sus redes sociales y motivan a la gente a que los compartan si se fijan en la parte de tienen mil setecientos veintiocho fans en Facebook mil doscientos sesenta y nueve seguidores en Twitter ellos constantemente están compartiendo en las redes sociales todo el contenido que van generando ahora necesitamos que haya conversión conversión de extraños de desconocidos y ponerle nombre saber quién nos está visitando para esto necesitamos de pequeños formularios este por ejemplo es un formulario de UM virtual para suscribirse a su newsletter sólo tiene un campo correo electrónico no necesitamos más a veces después le podemos ir pidiendo más datos pero lo importante es ponerle nombre y poderle darle un seguimiento a esa persona decirle mira aquí tengo más contenido tengo más cosas para ti y con metodología como lead nurturing y lead scoring que en los programas de marketing de autor de automatización podemos ir viendo qué tanto interés tienen estas personas de tal manera si vemos que una persona abre la gran mayoría de nuestros correos electrónicos les da click es constantemente visita nuestro sitio podemos hacer algo algo por esa persona podemos invitarlo a alguna reunión porque estamos viendo ese interés que hay una vez que tenemos su nombre y sabemos y le podemos poner cara a esa arroba no sé si conozcan este sitio keep the faith es un sitio en inglés que soy fan principalmente porque manejan mucho contenido sobre apocalipsis y es un tema que me apasiona y ellos tienen varias formas de suscribirse te puedes suscribir a su formulario y ellos te van a hacer llegar contenido no es tan intrusivo como les he dicho la parte del info marketing no ser intrusivo una vez por semana me mandan un newsletter con el contenido que han generado con todo el contenido más destacado y siento que ellos van aprendiendo de mí y todo el contenido que yo doy click y que yo voy y que ellos van aprendiendo ellos me van personalizando el newsletter de tal manera que me mandan contenido que tiene alta posibilidad de que yo le dé click casi siempre es de apocalipsis entonces para esto podemos hacer uso también del marketing automation de la automatización del marketing y les tengo una mala noticia por lo general es caro muy caro pero la buena noticia es que hay un servicio gratuito como MailChimp que inicialmente solamente era para hacer newsletters hacer envío de correos electrónicos pero ha ido creciendo y ahora desde hace no mucho tiempo desde mediados del año pasado ofrece la automatización del marketing de manera gratuita un tanto limitada hasta dos mil personas que puedes tener en tu lista pero ya te ofrece automatización y gratis y es una herramienta que podemos utilizar para estar generando contenido y que la gente se enganche con ese contenido y estarle actualizando cada vez que generamos nuevo contenido para lograr una fidelización y no no tanto con nosotros con nuestra marca con el contenido que generamos sino con Cristo con la iglesia de tal manera que podamos hacer que estas personas no solamente pasen a ser desconocidos y tengamos un nombre sino también puedan formar parte de las filas de Cristo de seguidores de Cristo de la iglesia adventista así que ese es nuestro objetivo que esas personas se fidelicen ¿cómo podemos hacer esto? con pequeños detalles como ya les he dicho les podemos mandar un correo electrónico deseándoles un feliz sábado un este feliz cumpleaños haciéndoles sentir especial haciéndoles sentir que él es una persona muy importante pero sobre todo que es una persona a la que Jesús ama y ama mucho también necesitamos de la analítica y para esto también hay herramientas gratuitas Google Analytics es gratis y es una herramienta sumamente poderosa si ustedes tienen un correo de Gmail tienen la posibilidad de acceder a Google Analytics les va a generar un código si ustedes no son muy hábiles con el código no importa ese código se lo dan a una persona que si lo sea esta persona va a poner ese código en una parte estratégica de nuestra página web y desde entonces nos va a empezar a rastrear que información nos va a dar cuántas personas nos visitan cuántas personas se convierten podemos ahí definir nuestros objetivos y decirle ok si una persona nos visita entra a esta landing page y llena este formulario y llega a la pantalla de gracias ese es un objetivo cuántas personas hicieron esa conversión también podemos saber de dónde nos visitan qué dispositivos usan qué navegador usan si ellos utilizan Google Chrome como su navegador y están logueados podemos saber su edad su género pero cosas muy importantes qué contenido estamos generando que les gusta más qué contenido tiene mayor éxito cuál de los contenidos que he estado generando tiene mayor atracción esto nos va a ayudar a tomar decisiones bueno si les gusta las infografías si las infografías que he generado son lo que mayor conversión lo que mayor tráfico está generando voy a seguir generando más infografías si lo que más genera conversión son los videos voy a seguirle echando ganas a los videos para seguir generando y ver cuáles por ejemplo cuáles son los temas que más gustan entonces podemos estar generando contenido que aporte valor y que sea el que mayor éxito tiene de tal manera que vayamos tomando decisiones basándonos en lo que Google los datos que Google Analytics nos va dando aquí lo importante es hablar de Jesús por el medio que sea pero habla no te quedes callado si tú tienes la oportunidad de decirle a una persona que Jesús le ama dilo si te da vergüenza decirlo en persona dilo en una cámara si te da miedo decirlo delante de una cámara escribe está Twitter está Facebook no necesitas estar delante de una cámara para o detrás de un micrófono para empezar a hablar a las personas la ventaja de la época actual en la que estamos es que estamos en una época con muchos medios de comunicación yo jamás creí que llegar al punto en el que YouTube fuera más relevante que la televisión pero ahora en esta época los medios tradicionales están quedando atrás y eso nos deja que cualquier persona puede ser un influencer y pueda llegar a muchas más personas utilizando los medios digitales cada persona puede tener su canal cada persona puede generar contenido sobre los temas que más le apasionan sobre los temas que más le gustan y así compartir acerca de Jesús